Hoy empezamos este espacio en Cuba Información hablando de elecciones. Las elecciones en Estados Unidos, no vamos a hablar de las elecciones en Venezuela. Y de la campaña que ya acaba estos días, una campaña, bueno, vamos a decir, signada, caracterizada por una enorme virulencia desde la extrema derecha, desde la extrema derecha opositora, y sobre todo en los últimos días, por una especie de intento, parece que incluso un poco desesperado, por colocar determinadas encuestas en las que se le daría la victoria contundente a la oposición. Bueno, nosotros no vamos a adelantar nada, los resultados serán los que sean, y el pueblo votará por quien vote. Pero indudablemente parece un poco artificial esto de decir que vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, y a la vez ya estar anticipando que va a haber un fraude, e incluso anticipando que haya concentraciones y actos de presión en las sedes diplomáticas de Venezuela en diferentes lugares del mundo, que ya han sido convocadas. Es curioso, ¿no? Y leo algunos titulares en la red X de los últimos días. Miguel Pérez Pirella, la estrategia de la extrema derecha está en curso, consiste en un triángulo de desestabilización, falsas encuestas para crear falsas expectativas, cantar fraudes semanas antes para crear frustración, y tres, intentonas de guarimbas para drenar la arrechera. Bueno, vamos a escuchar a este gran comunicador venezolano que nos explique, que abunde un poquito más en esto. El fenómeno de la desestabilización viene acompañada con los cánticos de fraude. Cuando digo el fenómeno de la desestabilización, digo la confesión de estos paramilitares que los están contactando para atacar el sistema eléctrico, para intentos de magnicidio, para creación de guarimbas. Esa desestabilización solamente toma sentido con los llamados a fraude. La desestabilización, los cánticos de fraude tienen que ser amparados en las encuestas fraudulentas. ¿Qué te dicen? Ya ganamos. Ya Edmundo González Urruti es presidente. La decepción del 28 de julio, entonces, junto con la expectativa que creó los cánticos de fraude de encuestadoras, activan el tercer elemento, la desestabilización, el tercer oleaje de guarimbas. Por eso Padrino López dice, quieren crear la sensación de una guerra civil y en esa misma reflexión de Padrino López habla de fraude. El triángulo de las Bermudas, el triángulo del terror, el triángulo de la guerra y de la muerte. El pueblo venezolano ya está cansado de los paramilitares colombianos, ya está cansado de las guarimbas, ya está cansado. Por esto estas elecciones son particularmente importantes, trascendentales y competitivas. Pero el juego termina en el tercer out del noveno inning. Tenemos también a la periodista catalana en Washington, Elena Villar, dice, sobre las elecciones en Venezuela y el juego sucio de Washington. La cuenta YouTube de La Iguana, La Iguana TV, es este medio de comunicación digital que dirige Miguel Pérez Pirela, a quien hemos escuchado. Bueno, pues su cuenta YouTube con más de 270.000 suscriptores apareció bloqueada por la red social. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta el día 29 de julio, al día siguiente de las elecciones. Y por último, Jorge Arreaza denuncia que cuando empezó a escribir tweets largos pidiendo el voto para Nicolás Maduro, la red X le quitó su tic azul. Tiene casi dos millones de seguidores. Es la guerra sucia de las redes sociales por las elecciones en Venezuela. Bienvenido, Lázaro. Pues sí, efectivamente, es la guerra sucia a través de los medios, o sea, de los medios de las redes, o sea, a través de las redes, y ahí pretenden, intentan vanamente, en mi opinión, condicionar a la gente, a la opinión pública, para que haya esa desazón, crear inseguridad, que la gente no tengan, no sepan realmente lo que va a ocurrir, o lo que puede ocurrir, en fin. O sea, las redes son parte también de esta guerra comunicacional contra los procesos emancipadores que tienen lugar, en este caso, en la República Bolivariana de Venezuela, pero es la misma, o sea, la misma mecánica, la misma táctica del imperialismo de los Estados Unidos. Siempre está detrás, siempre de todos los procesos electorales, sobre todo aquello que no van en dirección a lo que ellos pretenden imponer, a sus intereses, pues ahí están conspirando y están trabajando intensamente a través de las redes también para crear ese, bueno, esa desazón, como decía, de que la gente esté en aturdir a la gente y que, en definitiva, todo esto favorezca a las fuerzas derechistas, las fuerzas de oposición que están, bueno, sedientas porque llevan años de derrota en derrota y quieren tener algo, ¿no? Algo con que justificar también su andadura en estos años. De modo que aquí lo que vemos que cuando saben que van a perder, cuando es evidente, clara, una derrota, una nueva derrota de la derecha en Venezuela, pues ya previamente hablan de fraude. O sea, cuando hablan de fraude días antes del proceso electoral, está diciendo que van a ser derrotados. Asumen que van a ser derrotados y no se hablan de fraude. Sin embargo, cuando ganaron ellos, por el mismo sistema, ahí no hubo fraude. Ahí esa es la cosa. Bueno, ante todo, ahí se les coló. Sí, como siempre, un saludo cariñoso a las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven, y también que tienen ese sentimiento de solidaridad con Cuba y también podemos ir hacia la República Bolivariana de Venezuela, que está construyendo con mucho esfuerzo, mucho coraje, mucha valentía, un camino propio. Juan Carlos Monedero, este líder de la izquierda española, del partido Podemos, tenía un rifirrafe interesante con un golpista y un fascista venezolano llamado Leopoldo López, protegido por el gobierno español durante años, ahora residente en el Estado español. Su padre es eurodiputado o ha sido eurodiputado del Partido Popular y pertenecen a la élite burguesa de Venezuela que perdió sus privilegios. Es un golpista y no porque lo digamos nosotros, no es un insulto, no, no. Es un sustantivo. O sea, es una descripción porque él ha estado directamente... Terrorito, terrorito también. Eso es. Golpista porque estuvo en el golpe de Estado del 2002 y terrorista porque ha estado detrás de toda la estrategia de violencia a partir de las guarimbas, la llamada salida, todavía estrategia, etc. Juan Carlos Monedero dice, es una vergüenza que Televisión Española se invente en una entrevista con el terrorista Leopoldo López que las encuestas dan ganador a la oposición. Es que es increíble. Cuando en Venezuela hasta los medios de oposición saben que las encuestas dan ganador a Nicolás Maduro. Pobre televisión pública. Bueno, Leopoldo López le llama a Monedero vergüenza que seas un tarifado de una dictadura, que te lucres con el dinero corrupto de Maduro, que vayas invitado por Maduro a Venezuela. Bueno, bueno. Y entonces le responde Juan Carlos Monedero alguna de las cosas que voy a leer. Dice, lo intolerable Leopoldo López es que tú ibas en España cuerpo de rey con el dinero que le habéis robado al pueblo venezolano. No, no, en Citgo. Esta empresa que entregaron para su confiscación a Donald Trump. Y que sigue, que sigue en manos del gobierno de Estados Unidos. Intolerable que además de llamar a la guarimba donde murió gente, lo que te hace un terrorista también en España, nunca aceptes el resultado de las elecciones que perdéis porque no tenéis un proyecto de país para las mayorías. Bueno, sigue diciendo muchas cosas. Pero yo creo que es contundente. Fue contundente porque, evidentemente, este individuo, protegido por el gobierno español, hay que repetir, viviendo, bueno, a cuerpo de rey, ya lo dijo Monedero, muy bien, y pretende condicionarlo, pretende atacar, insultar a alguien que, como bien él dice, yo sigo viviendo en el mismo lugar. O sea, Juan Carlos Monedero le dice a Leopoldo López, yo sigo viviendo en el mismo lugar. Tengo una moto y mi trabajo es dar clase. Ya está. ¿Cuál es la diferencia con tú? Exactamente, ahí lo confronta con la diferencia, a ver que viven en uno de los barrios, digamos, elitistas de, o son elitistas de Madrid. Como mucha gente de Venezuela, ¿eh? Sí, sí, sí. Que se han comprado una buena parte del barrio Salamanca. Sí, sí, Salamanca y efectivamente a cuerpo de rey, a ver que una persona que alentó la guarimba, una persona que con su accionar provocó muertes del pueblo venezolano. Entonces, no tiene autoridad moral realmente para nada. Tiene que estar escondido en sus predios, ¿no? Elitistas, ricachones. Así mismo es. Entonces, como era allí y sigue siendo en Madrid. Bueno, Pascual Serrano nos hace una pequeña comparación con las elecciones en Estados Unidos, donde estos que se presentan como modelo de la democracia, los que dicen que Venezuela, en este caso, es una dictadura, en la dictadura me río yo. Dice, el sistema electoral estadounidense no es tan complicado. Deben elegir entre Elon Musk, es decir, el dueño de la red X de Twitter, o George Soros. Y pone dos noticias. Una en la que Musk apoya a Trump y en la otra, Soros apoya a Kamala Harris. ¿Qué te parece? Bueno, lo que me parece, fíjate que modelo, a esto le llaman democracia. A esto le llaman democracia. Y este modelo, entre comillas, de democracia, pretende el imperio de los Estados Unidos imponerlo a los países de la región y del mundo para sencillamente mantener su dominio hegemónico global. Bueno, el modelo de democracia que los Estados Unidos, como imperio que es, pretende imponer a la región, a los países de América Latina y el Caribe, sencillamente para mantener o recuperar el dominio hegemónico, casi absoluto, que durante mucho tiempo tenía en la región. O sea, América para los americanos, recuerden. Y entonces, aquí vemos ese modelo de democracia. Elon Musk, este multimillonario y dueño de X, pues le ha puesto en bandeja o en la mano, más que en bandeja, en la mano a Donald Trump, 45 milloncitos de dólares para su campaña. Por la otra parte, Soros, pues ya sabemos que es un multimillonario también, pues apoya a esta señora Kamala Harris en esta carrera por la nominación y también carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, 45 millones de dólares de entrada. Y el otro, por el otro lado, no sé cuántos millones también para la campaña de la candidata, ahora designada por Biden, para que lidere a los demócratas en las elecciones de noviembre. Pero eso cualquiera se puede presentar, ¿no? Cualquiera se puede presentar que tenga los 45 millones de dólares y que tenga los millones que implica los procesos electorales en los Estados Unidos, donde tiene detrás las grandes empresas multinacionales, los oligopolios, que en definitiva deciden quiénes son o quién es el que debe ser presidente de los Estados Unidos, o el que tiene que ser presidente de los Estados Unidos. La fórmula presidencial, o sea, ya está determinada por estos grandes oligopolios, estas grandes empresas multinacionales y también está el famoso complejo y tristemente célebre criminal complejo militar industrial de los Estados Unidos, es decir, la industria, la gran industria del armamentismo imperialista.